Hola chicos y chicas, amigos, amigas, hermosas, amigas Vamos a guardarlo ahí atrás, ¿vale? Y a ver, un momento chicos, un momento Un momento Cigarrete duet, cigarrete duet, cigarrete duet Bueno chicos, en el día de hoy estamos reparando, bueno, estos Construcciones de Neko que nos rompió antiguamente cuando era más Mirad chicos, esto es, estamos jugando una tele grande en el mismo lugar donde está la tele pequeña, ¿vale? Y estamos jugando una tele grande Adiós